En el caso de la línea, Montecristi, la frontera, ¿cómo ha impactado el gobierno, vamos a decir el que más reciente de Danilo Medina, en términos de obras, esa zona del país? Bueno, en los 12 años del presidente Hernández Fernández, los primeros tres gobiernos del PLD, aparte de algunas escuelitas, muy pocas, las únicas obras de envergadura que fueron inauguradas fue la zona franca de San Fernando, Montecristi, que con el tiempo fue un fracaso porque está muy lejos, y no tenemos un muelle para exportar de una vez, aunque tenemos el mejor muelle, y la carretera que duró cerca de ocho años, la carretera de Montecristi y de Jabón, fueron las únicas dos obras, que fueron inauguradas en 12 años, podemos decir, que no, el PLD se ha olvidado un poco de nuestra provincia, ha hecho algunas obras, pero tenemos muchas necesidades acumuladas, en este gobierno, por ejemplo, de Danilo Medina, aparte de las escuelas, que ya hay unas 12, 12 escuelas, en construcción, que me imagino un día de esto ya la van a inaugurar, está muy avanzada, él ha concluido carreteras que los gobiernos dominicanos nunca lo habían hecho, me refiero a una carretera que sale de la carretera Duarte, una zona que se dice Botoncillo, antes de Villa Vázquez, hacia la playa de Buen Hombre, donde ahora, todos los fines de semana viví lleno, eso es parte de, como yo digo, de reducir la pobreza, de que vaya el turismo local, hay gente de Mahon, y de nuestra provincia, y del mismo de Jabón un poco, y Santiago Rodríguez, son obras que la estaban esperando, y bueno, ya fueron inauguradas, la carretera, por ejemplo, de Copey, Pepillo Salcedo, a Manzanillo, al puerto, esa tenía como 10 años, en construcción, o 9 años, bueno, llega el presidente Danilo Medina, ordena que se hace, y se hace, quiere decir que esa se inauguró también, que en menos de dos años el presidente Danilo Medina ha inaugurado más obras de importancia en la provincia, que el mismo presidente Leonel en 12 años.